Se niegan ciudadanos de Coatzacoalcos, Veracruz, a participar como funcionarios de casilla. Esto dentro de las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 1 de julio. El Instituto Federal Electoral del Distrito 11 de Coatzacoalcos, Veracruz, se encuentra trabajando en la notificación de los ciudadanos que fueron electos para ser funcionarios de casilla el 1 de julio. Sin embargo, se han presentado más de 1.500 casos de ciudadanos que se niegan a colaborar como funcionarios del IFE, debido a diferentes circunstancias que le impiden su participación. Bueno, como ustedes saben, estamos en la etapa de la preparación de la jornada electoral. Estamos en la etapa de la primera capacitación y la notificación a los 27.603 ciudadanos que resultaron insaculados el pasado 6 de marzo. A la fecha hemos tenido un poco más de 4.000 ciudadanos que nosotros llamamos aptos, que son aquellos ciudadanos que sí encontramos que ya recibieron una capacitación y que nos manifestaron su voluntad de participar. Y cerca de 1.800 ciudadanos que por diversas razones no han querido participar. No solo con el voto en las urnas se contribuye con la democracia política de México, sino también participando como funcionarios de casilla. Haciendo la invitación a los ciudadanos a que participen como funcionarios de casilla y que participen en el día de la jornada yendo a votar. Que esta vez derrotemos al abstencionismo. Mire, primero, les decía en ser funcionarios de casilla. Si lo visitan, que hagan un esfuerzo. Sabemos que es todo un día estar al frente de una casilla, pero es el futuro de nuestro país. Se ha peleado muchísimo para que seamos los ciudadanos los que hagamos las elecciones. Entonces, esta es la oportunidad. Que nosotros veamos que nuestros vecinos voten y que nuestros votos sean bien contados. Para TBS Noticias, tvsureste.com